Buenos días, buenos días. Las recibo con lluvia, pero venimos a la tienda Hobby Lobby y miren, está lloviendo, mojándonos un poco, así que ustedes también para que se refresquen mis chicas. Lo primero que vemos son los arbolitos de Navidad. Su precio es $4.99, pero está en especial por $249. Está bien bonito, está bien bañadito de nieve, hermoso. Estos están a $2.49, súper grande. Este es de nueve pies por $2.49. Este nueve pies también $3.99 y trae piñitas. Nada que ver con Navidad, pero qué preciosura de cosas aquí. Esta tacita, la jarrita y todo bien bonito. Miren, muchas flores navideñas. Estas son muy, estas ramitas y estas están, tienen el 50%. $7.99 salen a $3.50, pero son larguitas, hermosas para poner en un jarrón. Ok, mis amores, miren, aquí tienen estos arbolitos. Oh, wow, este definitivamente es una belleza, miren, para decorar en este estilo un poquito como farmhouse. Estos están a $29.99, pero tienen el 50%, están a $15.00. Pero esto es algo muy diferente, así que este me gusta muchísimo, miren. ¡Qué belleza! Miré que iba a estar mucho en tendencia el negro. A mí se me antojaba decorar con negro esta Navidad, pero luego me gana el tradicional. Estos están a $14.99, pero el 57 dólares. Acá tienen también este negro grande, bien bonito, de perciopelo. Este está muy bonito. Igual tienen mucho como el estilo rústico. Miren, aquí tienen estos pequeñitos. Estos están, déjenme les digo el precio, a $14.99 menos el 50. Todo tiene el 50 de Navidad, así que ya, para que se den más o menos una idea. Estos están hermosos también, vean qué grandotes, así blancos. Yo como voy a decorar con blanco y este rojo, pero ya quiero poner puras cosas grandes, ya no quiero poner como pequeñitos. Este está a $50, hasta $25.00. Ya quiero poner como arbolitos o decoraciones grandototas, para así no poner tanto, sino poner poquitas, pero que luzcan. Así es mi idea ahora que quiero llevar. Estos vienen el set de dos, y están bien glamurosos. Estos están a $19.00. Miren qué bonitos se ven, bien brillositos. Miren, aquí están los venaditos bien pequeñitos. Estos y también están estos. Estos se miran hermosos donde los pongas. Tienen el estilo rústico. Tienen este otro que es bañadito en nieve. Qué bonito. Está precioso también. A las que les gustan los búhos, miren. Aquí tienen estos búhos, que también son muy tradicionales para ahorita de Navidad. Tienen muchos cuadritos bonitos. Para ahorita, para Navidad, en blanco y negro también, miren. Miren los muñequitos de nieve. Qué preciosos. Y con su corbatita negro con blanco. Belleza que están. Estos están a $29.99. Pero recuerden siempre el 50%. Qué hermosura. Miren, se miran tan bellos. Tienen también varios cojines. Los precios son $24.99. Miren, de la mayoría son $24.99. Tienen este que dice Marian Bride. Este tiene como copitos de nieve. Estos más tradicionales. Y aquí estos puros cascanueces. Miren qué belleza. Ay, todo lleno, lleno. Miren qué hermosos. Muchísimos. Todos los que quieras. Del color, tamaño. Todo el que quieras. Es todo esto, mis amores. Si quieres decorar en este verde. También muy tradicional. Miren. Estos pinitos están bellos. $15.99. Hoy los tienen en grandes también. Miren qué grandotes están esos. Si eres amantes de los perritos. También vean qué belleza. Aquí todo de rojo. Todo tradicional. Acá también los pajaritos. Miren qué hermosura. De todos los tamaños que quieras tienen. Tienen estos venaditos preciosos. Miren en color dorado. Aquí este pasillo es como más para decorar como en color como más así. Se me hace esto como para decorar los cuartos de los niños o cosas así. Son como estos colores. Miren. Más como llamativos. Así es como voy a decorar yo. Así que este pinito me lo llevo. Miren. Este blanco con rojo. Definitivamente también me gustaron estos. Estos miren de bolita. Y también me gustaron estos. Porque tienen rojo con blanco. Los colores que yo voy a estar utilizando. Miren este carrusel. Qué hermoso está. Y tiene este. Lucecitas. Le pones las pilas y se enciende. Qué bonito. Miren. Estas coronitas están bonitas para poner como una vela. Y también tienen aquí en este. Este rojo. Vean qué bonitas. Todo esto es como para llenar los arbolitos. Como estas ramitas están a $3.99. Tienen diferentes estilos. Ya sea glamurosos. Bueno. Dependiendo cuál es tu estilo. Tienen estas nochebuenas hermosas. Estas me gustan para ponérselas y rellenar como el arbolito. Tienen estas también. Ahí miren con campanitas. En fin. Tienen muchísimo. Estas otras. Que son estas ramitas. Vean. Igualmente estas. También glamurosas. Vean. Bien bonitas estas también. Tienen todo este pasillo llenísimo. Uh. Estas qué bonitas están. Miren. Ahorita que el plateado está tan este. Perdón. El dorado está tan en tendencia. Estas están hermosas. Pero estas están a $5.99. Ay perdón. $4.99 cada una. Pero están muy bonitas. Están a $2.50 cada una. Miren qué belleza. Miren estas otras qué bonitas también. Con el plateado. Hay mucho. Hay mucho. Mucho en plateado. Como está muy en tendencia. En este tiempo. Aquí tienen todo. Todo lo glamuroso. Miren están. Los venaditos. Estos. Que la verdad. En mi opinión. Estos nunca están fuera de tendencia. Todo el tiempo. Están en tendencia. Están a $29.00. Y el 50%. En mi opinión. Estos también los puedes combinar con cualquier decoración. No importa. Sea este. Glamurosa. Sea un poquito tradicional. Lo puedes mezclar. Que son una cosa. Bella. Miren qué hermosos. Estos pinitos también. Se les enciende la lucecita. Y están muy bonitos. Estos siempre se los veo a mi amiguita Nadie. Y la verdad que están preciosos. Y como les digo. Aquí está todo. Todo. Lo que es un poco como más glam. Todo eso. Miren qué hermosa esta mesita se mira. Acá tienen estos otros. Estos también están divinos. Vean. Y este otro. No. Se miran precioso todo esto. La verdad que esta es una. Es una toma bellísima mis amores. Miren qué belleza es esto. Y aquí mis amores. Está todo lo que es en dorado. Miren. De lo que quieras. El estilo que quieras. Todo esto que está en. Dorado. Estos están $19.99. Su precio. Pero igualmente ya saben. El 50%. Pero aquí tienen todo. El estilo para lo que es. El. Dorado. Miren qué bonito. Todo esto. Qué hermoso. Lo que tú escojas. Estas. Cómo están de bonitas. Esto es nochebuena. Bien glamurosas. Vean qué hermosura. Mira tan bello todo esto. Ay Dios. Lo tengo que acomodar. Y no le puedo. Ahí está. Ya la puse en su lugar. Chao. 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 Para las personas que les gusta decorar un poquito más como la naturaleza Miren, están estas guirnaldas tan bonitas Como más naturales, así Todo esta área es como más natural Ese verde también hermoso, miren Ese verde está precioso Todo esto es así como para decorar en ese estilo Miren qué belleza Para las que les gusta decorar en rosita Estas esferas son hermosísimas Vean qué belleza No, de verdad que están hermosas Todo esto, miren, es para decorar así en ese rosita O acá están también para plateadas Miren qué bonitas Son una hermosura Estas esferas Bien detalladas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video